Hay tres familias de nubes, los cirros, los cúmulos y los estratos. Y también hay subcategorías, altostratos, cirrocúmulos y nimbos. ¡Buenos días, Camilguer! ¡Buenos días! Quiero presentaros a Teo. Lo han expulsado de la colmena malvarrosa por diablillo. ¿Expulsado? Exacto. Teo no quiere ser como los demás. Se pasa el tiempo jugando con juguetes tontos y se niega a aprender a volar. ¿Una abeja que no vuela? ¡Es inadmisible! ¡Inaudito! Espero que consigas hacer algo de provecho con este golfillo, pero lo dudo. Niños, vamos a darle la bienvenida todos juntos a Teo. ¡Hola, Teo! Puedes sentarte al lado de Maya. Hay tres familias de nubes. Los cirros, los cúmulos y los estratos. Los cirros son nubes muy altas. Teo, ¿no te interesa la clase? Por desgracia, tendré que confiscarte el yo-yo. Estamos en clase, Teo, y en clase no se juega, se trabaja. Después te devolveré el juguete. Continuaré. Los cirros son nubes muy altas. Son muy finas y tenues, como estelas de nubes nergas y esponjosas. Será mejor dejarlo por hoy. Pero mañana quiero que os agrupéis por parejas y hagáis un ejercicio de vuelo. ¡Sí! ¿Quién quiere ser la pareja de Teo? ¡Ya! Gracias, Maya. Eres muy amable. ¡Hasta mañana, niños! ¡Y a trabajar! ¡Teo, espera! ¡Oye! ¡Se te da muy bien el yo-yo! Para el ejercicio de vuelo, ¿qué te parece hacer un giro doble? ¿Quieres ir a practicar en la pradera? ¡No! ¡Oh, qué simpático es! Buena, Cera, ha dicho que no querías volar. ¿Por qué? ¿No te gusta? ¡No, ese asunto es vuestro! ¡Hago lo que quiero! ¡Devuélvemelo! ¡No tienes derecho a quitarmelo! ¡Devuélvemelo! Si quieres tú, Yo-Yo, tendrás que ir a buscarlo. Quizás sí, querrás practicar el giro doble conmigo. ¡Sólo quiero que me dejen en paz! ¡Qué mal genio tiene esta abejita! Sí, por una vez buena Cera tiene razón. Tengo hambre. Vamos a comer. ¿Qué haces, niño? ¡Utiliza las alas! ¡Ay, hora de ir a dormir! Siempre duermo bien cuando como bien. Tú duermes bien hasta cuando no comes nada. Es cierto, de hecho, siempre suelo dormir bien. ¡Mira! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, cielos! ¡Tenemos que ayudarnos! ¡Se va a caer! ¡Quieto! ¡No está en peligro! ¡Tiene alas! ¡Maya! ¡Maya! ¿Estás bien? Sí. ¿Estás tan loco que no puedes volar como todos? ¡No! ¿Qué? Espera, Willy. Creo que ya lo entiendo. El problema no es que Teo no quiera volar. Es que no puede volar. ¿Es así, Teo? Sí, es cierto. Nací con un ala que no me funciona bien. Oh, sí. Eso sí sería un problema. ¿Me prometéis que no se lo contaréis a nadie? Si lo hacéis, se reirán de mí. ¿Reírse de ti? En nuestra colmena nadie va a reírse de ti. Sí, ya. No, en serio. La reina es muy, muy simpática. Y en la pradera tengo muchos amigos a los que les encantará ayudarte, estoy segura. Mañana por la mañana se lo explicaré a la señorita Cassandra. ¡No, no! ¡No digas nada, por favor! Tranquilo, confía en mí. No va a pasar nada. ¿Y me devolverás el yo-yo? Por supuesto. Desaparecido, ¿qué quieres decir con eso? Pues que ha desaparecido. Lo he buscado por toda la colmena. Teo se ha ido. Buenos días, niños. Buenos días, señorita Cassandra. ¿Eh? ¿Dónde está Teo? Hoy no va a venir, señorita. ¿No va a venir? ¿No teníais que hacer un ejercicio de vuelo? Sí. Bueno, ya que lo menciona, tengo que hablar con usted sobre una cosa. ¿No puede volar? ¿Qué quieres decir? Una de sus alas no funciona. Le dijimos que juntos encontraríamos la solución, pero por lo visto no nos creyó. Tenían miedo de que salieran de él. Vosotros dos, venid conmigo. Vamos a buscar a Teo. Día y noche trabajando. Uno, dos. Y la pradera funcionando. Tres, cuatro. Las hormigas centinelas. Cinco, seis. Patrullando la pradera. Padrón, ¡alto! Hola, joven abeja. Usas un método antirreglamentario para moverte. Las abejas vuelan, no andan. Es un... Es un... Es un ejercicio. ¡Bien hecho! Nada como el ejercicio para subir la moral. ¿Y en qué consiste exactamente ese ejercicio? Pues en andar hacia adelante hasta que encuentre un chicho donde me dejen en paz. Si sigues hacia adelante, acabarás en el estanque. Allí no te dejarán en paz. Hay ranas. ¿Ranas? ¿Qué es una rana? Un animal de lengua pegajosa y patas palmeadas. ¿Y vuela? Negativo. Genial. Al menos las ranas no me pedirán que vuele. Me parece una buena idea. Pues vas en la dirección correcta, chicos. Sigue recto. ¡En marcha! Si necesitas que te ayuden... Uno, dos... Las hormigas siempre acuden... Tres, cuatro. Y con cuatro patas fuertes... ¡Tres, cuatro! Cinco, seis. Y con cuatro patas fuertes... Pero si solo es un chiquillo. Bueno, es que nos ha dicho que estaba haciendo un ejercicio, señorita. Oh, espero que no sea demasiado tarde. Rápido al estanque. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Eh, ranas! ¡Estamos aquí, cojadnos! ¡No tengas miedo! ¡Hemos venido a rescatarte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora no puedo volar! ¡Tirad! ¡Dados cuando os dé la orden! ¡Tirad! ¡Victoria! ¡Me... me... me habéis rescatado! ¡Todos habéis venido a ayudarme! Maya me lo ha contado y me alegro de saberlo. Nadie va a reírse de ti. Vamos a hacer todo lo posible para ayudarte. ¿Qué te dije? En la pradera nos ayudamos todos. ¡Soy los mejores amigos que he tenido nunca! ¡Vamos! ¡Pero, ¿a dónde vamos? ¡Sú tranquilo! ¡Es una sorpresa! ¿Qué es esto? ¡Un motor para tu ala! No ha sido fácil, pero creo que ha quedado bien. ¿Un motor? ¡Exacto! Funciona con aceite de girasol. Tienes que apretar aquí para encenderlo. Acuérdate de llenarlo de vez en cuando. ¡Venga! ¡Pruébalo! ¡Es... ¡Es... ¡Es genial! ¡Oh, oh! ¡No tanta risa, Teo! ¡Tiego! ¡Teo, ten cuidado! ¡Teo! ¿Estás... ¿Estás bien? ¡Teo! ¡Es el mejor día de mi vida! ¿Hacemos un giro doble? ¡Giro doble!